Música Nuevo bloque de BC Play y por supuesto momento de conocer a la persona detrás del deportista como anticipábamos en el inicio del programa vamos a hablar de Danilo D'Angelo este gran corredor que tenemos aquí en Villa Carlos Paz que se está preparando nuevamente para meterse en lo que es el TS 1800 este turismo santafesino de una muy buena categoría que ha crecido muchísimo en los últimos años y por supuesto Danilo D'Angelo nos va a contar un poquito más el detrás de escena también de todas estas carreras y cómo se conforma también un equipo para lograr competir a lo largo de toda una temporada en esta clase por supuesto de torneos Danilo D'Angelo, la persona detrás del deportista, lo vemos Música Bien, estamos aquí con Danilo D'Angelo ya automovilista en nuestra ciudad y agradecerle por supuesto el tiempo, Danilo ¿cómo estamos? Danilo D'Angelo, ¿cómo andas vueltas? Todo bien Bueno, un año que vuelve a ser normal ¿no? en cuanto a lo deportivo porque volvés a subirte un auto que tenés 1800 en este caso bueno, no un equipo de aquí de Carlos Paz sino que bueno, buscaste otros rumbos también ¿no? Sí, como decís vos, la verdad que primero que nada agradecer a todo el Giacón en competición junto con Jorge Calieri que se encarga de la parte del chasis y Río a los motores que me han dado la oportunidad de volver a esta categoría que tanto me dio aprendí mucho estando en la categoría y bueno, por cuestiones de presupuesto no había podido arrancar el año y bueno, me llegó esta oferta del equipo y obviamente no dudé porque sé de su potencial tanto a nivel nacional como nacional así que no dudé en aceptarlo, me llevo muy bien con todos los del equipo así que muy contento Bueno, una categoría que creció mucho me parece en los últimos años ¿no? o por lo menos desde que yo lo empecé a seguir se vio como que le fueron metiendo más tecnología más seguridad también misma a las competencias, lo que ya lo hace atractiva a nivel nacional ¿no? Sí, hoy en día está en cuanto a tecnología casi igual a un turismo nacional, a un clase 2 obviamente no la potencia y todo lo que respecta a algunos elementos que obviamente son distintos y un poco más potentes son los autos de la clase 2 pero los autos del sonar están en un nivel muy alto un nivel de pilotos muy alto también y los de equipo como te digo el mismo equipo de Giacone compite el Sonali en la clase 2, está el flaco Piacentini hay un montón de equipos que compiten en ambas categorías y la usan quizás para ahí para sacar algún desarrollo para los otros autos Bueno, nombraste recién al nivel de pilotos ¿no? y se nota lógicamente porque bueno, vos ya tuviste experiencia en el TC2000 pero ahora estuviste probando, corregime si me iba mal, un piloto, un tester digamos un piloto de prueba de los autos del SuperTC2000 ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, gracias a la gente de Peugeot y al equipo de Ulises Armelini que me han invitado, sí, lo llaman así, piloto apadrinado, lo llaman ellos para subirme al auto de Facundo Chapur tuve la posibilidad de hacerlo en Mendoza y en Rosario en Mendoza por ahí fue un poquito más complicado porque tuvimos un par de problemas con el auto pero en Rosario pude girar toda la tanda y la verdad que fue para mí cumplir un sueño a ellos por ahí les sirvió para sacar algún dato o para que no se le caiga nada al auto y a mí para ya saber lo que es uno de los autos con más tecnología de Sudamérica y con una potencia increíble Vuelan ¿no? se manejan de una forma muy cómoda quizás también hasta arriba Sí, en realidad es el mismo auto que el TC2000 cambia solamente el motor pero ese cambio de casi 200 caballos te parece que frena más, que dobla más la sensación es hermosa obviamente son autos que son tranquilos de manejar en el sentido de que por ahí un Zonal, un Turismo Nacional son más no sabes para dónde va a salir disparado esto sí, te da la seguridad, frena mucho, dobla bien pero la potencia que tiene es increíble bueno, ya estuviste lógicamente y ya en base a tu experiencia en la carrera del TC800 el TC2000 también, ya ver el movimiento de un SuperTC2000 debe ser algo similar digamos, lo que es la movida de boxe, lo que es viajar y demás ¿no? pero ¿pensás que quizás ya el SuperTC2000 ya sobrepasó al turismo carretera hasta en cuanto a popularidad también? porque los últimos, no sé si es muy fácil digamos tumbar entre comillas el turismo carretera por todas sus trayectorias que tiene pero en cuanto a tecnología ya lo hizo más atractivo a la gente también como si fuera un Formula 1 local sí, lo que pasa es que en cuanto a tecnología obviamente lo superó ampliamente por ahí lo que tiene el TC es la popularidad de la gente de la pelea típica de Ford Chevrolet desde siempre pero hoy en día los autos del turismo carretera son todos iguales la realidad es que es un mismo chasis con plástico de diferentes autos exactamente igual que, inclusive el TC2000 tiene más, se construye sobre el auto de fábrica el turismo carretera son todas estructuras, como el Top Race, son todas estructuras armadas por un mismo proveedor y después le agregan plástico que lo hace una marca o la otra o sea que en definitiva no está haciendo ni un forno ni un Chevrolet yo creo que hoy obviamente en popular no le va a ganar nunca porque el turismo carretera viene desde la época de la ruta de Galvez, de Traverso, inclusive Fangio también ha corrido en el TC así que es muy difícil que lo pasen eso pero en cuanto a tecnología y a lo que por ahí le gusta a la gente, sí bueno dijiste recién que es un sueño cumplido ¿no? me imagino que ese sueño ahora se extiende a llegar a conformar un equipo ¿no? por lo menos del super TC2000 sí, la verdad que yo estoy trabajando fuerte para juntar el presupuesto para volver al TC2000 primero lograr hacer un año completo, tratar de adquirir la mayor experiencia posible más allá de la que tuve, de la que pude aprovechar y aprender hacer otro añito más para después si se puede pegar el salto ya al super que sería bueno un sueño cumplido como le ha pasado el color roso que hizo toda la escuela en el TC2000 y ha tenido la posibilidad de saltar al super así que ojalá pueda seguir los pasos de él y hacer lo mismo claro, bueno, cuando nace y donde nace también este amor por los motores en realidad mi viejo corría cuando era chico, cuando yo era chico, o sea desde que yo nací él corrió hasta que yo cumplí 6, 7 años y después tuvo un par de inconvenientes tuvo que dejar de correr y nos fuimos a vivir a otro lado, yo vivía en General Roca, un pueblito de Córdoba nos tuvimos que ir a vivir a San Pedro, provincia de Buenos Aires y ahí él como que se desvinculó un poco de los autos de carrera y yo empecé a jugar al fútbol como todo chico por ahí arranca con el fútbol, me sigue gustando mucho el fútbol pero en un momento se dio la posibilidad de que él venga a trabajar acá con Víctor Rosso en el año 98 y bueno, desde ahí lo seguí todos los días al taller y me empecé a interiorizar en lo que eran los autos de carrera y me empezó a gustar mucho, solo que no tuve la posibilidad quizá de hacer karting en una escuela desde chico porque él no tenía tiempo, él estaba todo el tiempo en el taller, iba a las carreras cuando ya él se desligó un poco de ese trabajo me dio la posibilidad a mí de hacerlo y bueno, la verdad que es lo que me apasiona bueno, hablamos recién de Fangio y toda esa época vieja y dorada del turismo carretera en donde cada piloto hasta era su mismo mecánico también ¿no? ¿se desliga mucho más ahora el piloto de eso o sigue necesitando de conocer el funcionamiento íntegro del auto en realidad? no, necesitás saber, aunque sea lo mínimo, hoy en día no es como antes había, los pilotos eran mecánicos como decís vos, no tanto el piloto, el acompañante que se llevaba en el turismo de carretera era un mecánico y servía para por ahí arreglar el auto si se llevaba a quedar en la ruta o si tuviera algún problema claro, bueno, imaginemos por ejemplo que se corrió, yo no me acuerdo bien como era el nombre pero en la Gran Buenos Aires, Caracas por ejemplo hasta Venezuela ida y vuelta, en los autos mismos del TSEC corrieron acá de forma local ¿no? y los mismos mecánicos digamos eran el piloto y el copiloto, eso es vos si, si, corrían así y si el auto llegaba a tener algún desperfecto en la ruta se bajaba el copiloto y entre los dos lo arreglaban hoy en día cambió mucho con el tema de los ingenieros, hay muchos ingenieros en el equipo muy capacitados los mecánicos, hay 4 o 5 personas en cada auto abocadas a ese mismo auto y al piloto para ayudarlo a poner a punto el auto obviamente necesitas saber porque si sentís algún ruidito ponerle el embrague sabés que no se te va a romper y no vas a parar en boxe con la intención de arreglarlo sabés que no se va a romper y que es un ruido por ahí normal, te doy un ejemplo, pero si necesitas saber lo mínimo, no como antes quizás porque obviamente hoy en día nadie se va a bajar de un SuperTSEO 1000 a arreglarlo en la mitad de la pista así que si necesitas saber lo básico pero después obviamente vas aprendiendo mucho con los ingenieros y los mecánicos claro, pero esta la curiosidad misma de conocer y crecer vos mismo si, un apasionado de los fierros pregunta por todo, que es esto, que es lo otro del motor, del chasis, de la goma, de los frenos te vas interiorizando hasta que aprendes, obviamente no al nivel de ellos pero si no hay dudas, bueno dijiste que empezaste jugando al futbol, seguís todavía jugando, seguís pegando o no? no de a poco, sé meterme en torneos, a ver que puedan hacer con los babios digamos? si, nada más, nada raro hincha de? river bueno, debe de estar medio triste no? pero no importa ya no, estamos contentos, lo que teníamos que hacer es muy simple está bien, me parece muy bien, ese el análisis que hizo Marcelo bueno, seguís mucho el futbol también, primero seguís a river? sigo, me gusta mucho el futbol, por ahí no miro todos los partidos, no soy un fanático fanático pero miro river, a los equipos que juegan bien los miro, en la selección hoy me levanté por ejemplo temprano y la mire así que, si, si me gusta, me gusta mirar el futbol de afuera, bueno imagino que también si, si me gusta, si obviamente a los equipos, el Barcelona, el Madrid, la Juventus, todos los equipos me gusta mucho mirar, más donde hay argentinos, más todavía ibas con la Juve o ibas con el Real? con la Juve, claro todos nos quedamos creo que con esa espina de ese tano que llevamos dentro, no? sin duda bueno, te viniste para acá, hiciste bueno, colegio primario, secundario, todo acá en Carlos Paz si, desde cuarto grado de la primaria hasta, bueno, sexto año cuando terminé la secundaria lo hice acá en Carlos Paz claro, señor, que recuerdo a esa adolescencia? un montón, pasé por varios, o sea dos, estuve en el Cristo Obrero hasta cuarto año y después terminé acá en el Julieta del Fino, así que muchos recuerdos, bastantes anécdotas como siempre, uno tiene de la primaria, si te ponés a pensar un montón pero, muy lindo, la verdad que lo que me tocó vivir en el colegio, lo viví muy bien como llevás el tema de los viajes, porque, bueno, quizás ahora con una categoría los primeros meses menos, no? pero antes con dos categorías era prácticamente todos los fines de semana fuera de campo y era difícil en el sentido de que estabas todo el tiempo en la ruta obviamente, primero y principal, el peligro que hay hoy en la ruta argentina siempre tenés que ir atento, más que por ahí viajás cansado venís de entrenar toda la semana, de ir a reunirte con los sponsors y por ahí no tenés tiempo ni para la familia, ni para los amigos pero bueno, es lo que elegís y sabes que es un deporte que requiere de mucho viaje obviamente la gente que está al lado mío, mi familia, mi novia, mis amigos entienden de que no estaba tanto tiempo y bueno, pero si se hace difícil el tema de lo que te cansan los viajes una vez que llegás allá, obviamente estás haciendo lo tuyo, estás en intervención y te despejás, pero el viaje agobiaba bastante bueno, por eso muchas veces terminan en casi todos los equipos me imagino que todos los pilotos terminan viajando casi la familia entera, no? en las carreras y sea cual sea la categoría, no? si, porque quizás es la única forma de compartir un fin de semana con la familia si no, en la semana cada uno tiene sus obligaciones y es poco el tiempo para verse y por ahí viajar si tenés una casa rodante o un colectivo viajan todos juntos y la pasan bien todos juntos obviamente al que no le gusta el automovilismo es la familia por ahí no disfruta tanto porque está todo el día encerrado en un autódromo pero se trata de compartir las carreras que se pueda para estar más tiempo con la familia bueno, el señor está de novio, no? hace tiempo si, juntado juntado, era vos, bien pequeño detalle no hace tanto, hace un año ah, bien, bien, está bien o sea que haces los fines de semana cuando directamente no corres? no, no salimos a cenar por ahí, de vez en cuando si nos juntamos con alguna otra pareja algún boliche, algún pub yo por ahí soy medio de quedarme tranqui en casa si, tranqui, ella por ahí es más joven que yo obviamente y le gusta le gusta por ahí estar rodeado un poco más de gente y salir pero yo la acompaño, no tengo ningún problema así que no, ya va muy bien bueno y ahí aprovechás cuando tenés tu tiempo digamos en casa que sos fanático de alguna serie, de ver series, de leer me gusta ver películas de acción y de terror son las que más me gustan pero bueno, trato de, cuando tengo tiempo libre en realidad sigo metido en veo cámaras de autos, veo los informes de las carreras miro carreras, miro fútbol estoy todo el día prendido al tele prácticamente, me gusta mucho informarme sobre lo que pasa en deporte y si no, pasar tiempo con, obviamente con mi novia, me divierto mucho con los perros salgo a pasear a los perros de la costanera es una vida tranquila y después, obviamente si, jugar al fútbol trato de salir a distenderme con amigos, jugar al fútbol, comer algún asado claro, no hay dudas, no hay dudas copiás cosas de otros pilotos? o sea, es una forma de entrenamiento, algo que ayuda también en la carrera? si, en realidad Pechito López cuando él volvió de Europa instaló muy fuerte una forma de entrenamiento y de concentración con Pepe Visconti que vive en Córdoba, trabaja ahí él trabaja, la mayoría de los pilotos de acá de la zona, la parte psicológica la maneja él que es la que le manejo en su momento Pechito y le ha ido muy bien, así que yo arranque hace casi dos años con él y la verdad que me cambio mucho la cabeza y la tranquilidad y la confianza a la hora de subirme arriba del auto tiene hasta una cierta similitud con el tenis por ejemplo, no? en ese sol, terminas siendo solitario digamos, vos frente en este caso a un volante y todas las cosas que conlleva eso también si, si bien yo siempre lo digo, por ahí el ejemplo que vos das del tenis es cierto pero por ahí el tenis tiene menos el tipo de la raqueta y va esto atrás del auto hay un montón de gente que es la que realmente hace el trabajo duro y feo que realmente la gente no ve para que después uno si se suba al auto y el auto si anda bien obviamente te va a llevar allá arriba y si anda mal te va a llevar abajo pero la real alma de los equipos son los mecánicos los que trabajan de lunes a lunes que también es muy difícil para ellos con la familia porque tienen mucho tiempo de viaje y todo el tiempo en el taller son ellos los artífices de que después se de el resultado obviamente un piloto puede ser mejor que otro pero la diferencia está en que si tienen un auto bueno o un auto mal en la realidad claro, no hay dudas cuánto, las carreras son más o menos una vez al mes o cada 20 días no? más o menos del 10.800 perdón cuántos mecánicos trabajan diariamente sobre un auto entre carrera y mi carrera? en el auto en la carrera en sí son calculadas entre 3 y 4 personas por auto distintas ramas de lo que hacen uno que hace un padre a goma y después en el taller deben ser 2 los chicos que están fijos trabajando durante los 25 días que no va a estar la carrera durante el auto, arriba del auto los desarman íntegro y los vuelven a armar todo así que como te digo son ellos los reales artífices de que después el auto ande o no obviamente eso va a depender mucho de los elementos, de las condiciones de todo el equipo completo y de por ahí también depende mucho del circuito si a un piloto le queda mejor un circuito, si a un piloto le queda mejor otro pero realmente el trabajo que está atrás de lo que la gente no ve en la tele es lo que se tiene que evaluar realmente se trabaja también hasta en contar por ejemplo analizando el circuito que viene y contar por ejemplo bueno si esta tiene mas curvas a la izquierda mas curvas a la derecha para manejar si en realidad los autos ya los equipos están obviamente tienen todos los setups de todos los circuitos porque ya han recorrido todo pero el piloto personalmente si, yo como te decía con Pepe y Conti trabajo previo a la carrera hacemos un análisis del circuito inclusive hasta se llega a practicar en un método que tiene él con los ojos cerrados, imaginando una vuelta y nos tomamos tiempo para ver si estamos lógicos con los tiempos que se hacen arriba del auto y obviamente con una planilla con el circuito dibujando y escribiendo lo que hay que hacer en cada curva y después repasandolo como si fueras a una prueba al colegio así durante todo el tiempo que te tomas una horita por día, una horita y media y lo vas memorizando para que cuando llegue el momento no te distraiga nada y ya sepas lo que tenes que hacer claro, ya tenes los frenajes medidos, ya tenes todo digamos prácticamente claro, por ahí vos anotas en el papel donde viste una manchita que te va a hacer referencia para donde tenes que frenar o si hay un cartel o si hay una, no se, un pozo o una mancha de asfalto distinta a la otra te vas anotando todo para que cuando llegue el momento de salir al entrenamiento no te sorprenda nada y ya vayas directamente a ponerte a trabajar sobre el auto mira vos, mira vos hay un, pues un detalle en los autos por ejemplo el turismo carretera se ve me parece que mucho más, no? la cantidad de sponsors que tienen pegados por todos lados, chiquitos grandes más de 50.000 hombres, no? vive de eso el turismo digamos, osea el turismo la carretera y obviamente los, el resto de la categoría vive del sponsor exclusivamente? si, yo creo que hoy en día son pocos si bien hay los pilotos que económicamente están muy cómodos y pueden hacerlo sin necesitar un sponsor pero los demás se hace difícil salir a la calle y buscar más con la situación que por ahí atravesó y está pasando el país se complica mucho que alguien te de una mano para ir a correr pero si, obviamente que vivimos todo de eso como te decía yo no pude arrancar el año porque se me cayó un sponsor a fin de año y no, no tuve ni tiempo ni, ni pude encontrar a otro sponsor que me solucionara el problema que me había generado la caída del otro así que si obviamente que se vive, el automovilismo vive de eso no hay dudas bueno, estas me imagino que en un nivel que queres estar no? porque sos joven todavía porque tenes obviamente muchísimos más años arriba de un auto lógicamente y que también te va dando esa experiencia no? de ya poder ir probando me imagino cositas del más alto nivel por lo menos del automovilismo en Sudamérica no? si, la verdad a principio de año cuando me pasa lo del sponsor fue un golpe bastante duro para mi porque venía de correr en dos categorías muy importantes el año pasado y con ganas de arrancar en las mismas dos este año para seguir agarrando confianza y bueno fue como un golpe directo me bajonee bastante gracias a Dios obviamente como decíamos antes la contención de la familia, de mi novia, de todos los amigos para ayudarme bueno obviamente me fui recuperando y gracias a Dios me llego la invitación de Ulises Garmellini para contar conmigo en el equipo de SuperTC2000 y bueno eso por ahí como que me reavivó de nuevo y fue todo junto con la invitación de Fiacone para correr en el zonal y como que me volvieron el alma al cuerpo la verdad que si bien seguí entrenando físicamente, psicológicamente porque yo sabía que no iba a dejar de hacerlo pero obviamente te pega un bajón y es ahí donde necesitas los afectos para salir adelante bueno Danilo agradeciéndote por supuesto el tiempo que tomaste en realidad para venir con nosotros bueno contame que es lo que se viene ahora digamos ya cuando podemos disfrutar nuevamente de Danilo Río de Brauto bueno ahora tenemos 1 y 2 de Julio en Concordia si Dios quiere porque Concordia está pasando una situación muy fea con lo del agua si se da que se hace la carrera ahí va a ser ahí primero 1 y 2 de Julio y si no se hará en otro circuito pero la fecha no se va a mover así que bueno estaremos ahí participando con el Gol Tren de Fiacone Competición y bueno esperando a que se dé todo lo mejor posible esperemos Danilo, gracias a vos muchas gracias a vos Danilo D'Angelo con nosotros contándonos un poquito sobre la persona detrás del deportista allí estaba Danilo D'Angelo conociendo también un poquito más a la persona detrás del deportista seguramente vamos a tener más oportunidades de charlar con este joven piloto carlos Pacense que de a poquito se va metiendo en la conversación ya a nivel nacional buscamos una nueva pausa por supuesto aquí en BC Play momento de un nuevo corte cuando regresemos vamos a hablar con Nico León y nuestro periodista invitado de Córdoba